hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal creo si mis cuentas están bien este será el último vídeo extra de este mes de mayo que ha sido el mes de mi cumpleaños muchas gracias por todas las felicitaciones que he recibido en todas mis redes sociales gracias 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 y estos vídeos extras han sido mis regalos o mi regalo para ustedes y pues espero que los hayan disfrutado obviamente unos más que otros pero de todos modos espero que les les hayan gustado estos vídeos que los hayan disfrutado y nada el día de hoy quiero hablarles sobre algo que a mí personalmente me apasiona bueno es una de las cosas que me apasiona en la vida que son los idiomas para ser exactos quiero compartirles qué idiomas se hablan en lituania es decir en qué idiomas bueno pueden esperar poder o tratar al menos de comunicarse estando en mi país natal a lituania así que si les gustaría escuchar todo esto obviamente quédense ver este vídeo y bueno antes de compartir los datos relacionados concretamente con lituania quiero comentarles que hace 10 años en 2012 se hizo un estudio en diferentes países de europa no sabría decirles si en todos todos pero tengo entendido que al menos en la mayoría a justo sobre los idiomas es decir que idiomas se hablan en los países europeos y en donde en qué países se hablan más idiomas espero que me hayan entendido verdad a incluyendo tanto a la lengua de señas este diferentes diferentes variantes por así decirlo como dialectos y todo esto todo lo incluyeron en ese estudio y resultó que lituania está en el top 8 entre los países de europa donde se hablan más idiomas es decir donde una persona habla más de un idioma según ese estudio lituania es uno de esos países donde la gente más o menos 90 por ciento de las personas hablan más de un idioma un idioma obviamente normalmente se refiere a su lengua materna y ya los demás son lenguas extranjeras y eso realmente es bueno tal vez sorprendente por un lado pero si eres lituano igual y no te sorprende no te sorprende tanto y aquí tengo otros datos para no mentirles digamos así a los voy a los voy a leer digamos así los voy a ver en mi teléfono ese estudio también mostró que en el lituania los lituanos hablan a más o menos la mitad de los lituanos hablan dos idiomas aproximadamente 16 por ciento hablan tres idiomas cuáles ahí yo no encontré o sea creo que no especificaron simplemente querían saber la cantidad y a un 8 por ciento de personas no hablan ningún otro idioma excepto su lengua materna es decir un porcentaje muy muy pequeño como podemos ver digamos así y entonces yo creo que esta información y posiblemente si a alguien de ustedes si les sorprenda y bueno ahora si pasamos a lituania o la información digamos ya como los idiomas relacionados digamos así ya concretamente con lituania antes que nada hay que recalcar que en lituania existe solamente un idioma oficial que es el lituano es el idioma oficial del país y es el que está escrito en la constitución se usa a diario en la televisión en los periódicos este en las redes sociales que digo ya periódicos no hay tantos en papel pero bueno siguen existiendo revistas y todo esto en los libros etcétera etcétera es el idioma oficial también en las escuelas en las universidades siempre y cuando obviamente no sean extranjeras o tengan alguna digamos como de bilingües o algo así digamos así es el idioma oficial y bueno lo curioso es que casi al mismo tiempo en lituania se hizo una se realizó el censo de la población fue en 2011 el último fue en 2021 y realmente no he podido en el momento de grabar este vídeo bueno en recolectar la información no he podido encontrar la información así concretamente sobre los idiomas digamos así o sea que información no pudieron recopilar recopilar en este censo el último del año ha pasado pero bueno si en el momento de editar ya sea este vídeo o de publicarlo encuentre alguna información como más actualizado porque si encontrado uno y mil digamos que artículos sobre el censo de que se iba a realizar pero nada ya concreto entonces les dejaré algún enlace aunque sea en lituano tal vez tenga algunas gráficas o alguna imagen por ahí y bueno entonces en ese censo que se realizó casi al mismo tiempo como él al igual que el estudio en los países europeos resultó que a más o menos 63% de la población dicen hablar el ruso básicamente es el mayor como porcentaje digamos así el ruso digamos que sigue siendo el idioma como más popular por así decir no es que esté de moda sino que el que más hablan o el más común digamos así a esto en mi opinión tiene que ver como un poco sigue teniendo o sea que ver digamos así con cuestiones a cuestiones históricas políticas digamos así económicas también porque hay bastante gente que tiene relaciones o sea como de negocios con rusia o con países que hablan a ese idioma y entonces el ruso es el idioma más popular incluso en algunos hogares es la lengua materna digamos así porque en lituania volvemos a lo mismo por cuestiones histórico políticas hay o siempre ha habido gente de habla rusa o bueno o sea como de ese país por así decir de esos orígenes que pues que se quedaron en lituania y siguen viviendo ya este décadas ahí digamos así pero no han perdido su su lengua materna que en este caso sería el ruso digamos así y incluso en lituania en al menos en la capital sé que hay escuelas que que son para los niños rusohablantes es decir a todas las materias se dan en ruso las matemáticas el idioma ruso la literatura etcétera etcétera pero también tienen clases de lituano lo mismo pasa con el polaco por ejemplo también los niños judíos tienen sus escuelas al menos en la capital en los pueblos dudo que exista en otras ciudades no sabría decirles ahí antes de pasar al siguiente idioma que pues su popularidad ha crecido durante los últimos 10 años es decir decir después del censo del 2001 creció su popularidad antes de pasar a ese idioma hay que decir que la mayoría realmente de las personas siempre y cuando no sean nativo hablantes digamos que del ruso los que usan el idioma ruso en su día a día o sea como lengua materna la mayoría de las personas que si hablan el ruso a zona a las personas que tienen 50 años y más o 40 años y más digamos así no es que sean viejos digamos así pero como que a la gente ya que tiene más edad digamos así y si son jóvenes muchas veces son precisamente personas que con niños que vienen de familias a donde se habla en casa el ruso y bueno entonces qué idioma es el siguiente está en el siguiente en el segundo lugar según el censo que se hizo hace 10 años y pues resulta que a creció la popularidad del idioma inglés ahora en el 2011 ya un 30% de la población dijo que hablaba el inglés que también o mal no sé la verdad yo creo que en el censo no se pregunta esto o bueno no lo publicaron a lo mejor por eso sería interesante obviamente ver los datos del censo del año pasado si creció más digamos que la popularidad o la necesidad de hablar el inglés en lituania el inglés realmente se dan clases en todas las escuelas de lituania así bueno yo creo que no no me equivoco digamos así no quiere decir que todos los niños estén tomando clases de inglés no es algo obligatorio pero bueno tienen esa posibilidad tal vez en los pueblitos sea más difícil pero en las ciudades no creo y también hablando de esto pues la mayoría de las personas que hablan inglés son los jóvenes justo niños adolescentes o gente de 20 30 años por obvias razones por cuestiones de trabajo por la escuela porque tienen ese interés digamos así de hablarlo para poder viajar y comunicarse en otros países del mundo digamos así no es que la gente de 40 50 60 70 años no viaje pero realmente yo siento que lo hacen menos y tienen por por ende menos necesidad de hablar el inglés pero si la popularidad del inglés creció en los últimos 10 años y si se pueden comunicar con bastante gente en inglés en lituania el siguiente idioma que se habla en lituania también por cuestiones histórico políticas diría yo es el polaco el porcentaje es mucho menor en el censo o el censo mostró que son 8.5 por ciento de la población volvemos a lo mismo comparten digamos que algunas características los hablantes del polaco con los hablantes del ruso es decir a muchas veces ya sea zona a nativo hablantes del polaco es decir a las personas que usan el polaco en su casa en su día a día tal vez fuera tal vez no tanto no se depende de en donde trabajen pero al menos en su casa sí y también personas que son mayores ya de 40 50 60 años porque lo aprendieron en algún momento tal vez tuvieron conocidos amigos familia tal vez éste se casaron o con alguien no sé de de habla a polaca por ejemplo este es mi caso mi papá era a polaco y bueno yo aprendí un poquito el el polaco porque pues tenía que comunicarme con la parte digamos la familia de la de mi papá digamos así perdonen están gritando como siempre en mis vídeos si no es la basura alguien grita alguien vende algo alguien pide algo y si entonces a eso sí el polaco de lituania el idioma polaco de lituania es bastante diferente al polaco de polonia dirán porque y el ruso yo creo que también porque realmente muchas veces se hace da como algo así como spanglish es decir se mezcla el polaco con el lituano con el ruso incluso así que básicamente tienes que hablar tres idiomas para entenderlo hay personas obviamente que hablan polaco ruso como más más limpio por así decirlo más polaco más ruso pero sí el polaco también es otro idioma que se habla en lituania más que nada en la capital o en sus alrededores y como les mencioné a sus unos minutos también hay escuelas para los niños que hablan polaco y bueno que otros idiomas se hablan en lituania o se enseñan porque ahora sí que ya no son cuestiones históricas o políticas y resulta que otro idioma que la gente suele aprender suele hablar y que son que forman un 8 por ciento digamos así de población es el alemán el alemán se da en muchas escuelas de lituania no podría decirles exactamente si en todas pero al menos a la que yo fui si se daba y te podías escoger si el ruso o el alemán y yo escogí el ruso porque ya lo hablaba ya lo entendía se me hizo más fácil pero yo creo que en muchas realmente escuelas al igual que el francés pero el porcentaje obviamente es menor aunque no encontré el porcentaje pero digo que obviamente porque realmente el francés no se da en tantas escuelas de lituania yo diría que son como contadas por así decirlo al menos que pues el niño o la persona adulta tenga el interés de aprenderlo pues puede tomar algún curso de francés o ir a francia etcétera bueno son otras posibilidades digamos así pero muchos aprendemos o empezamos a aprender cualquier idioma en la infancia y el francés digo se da en algunas escuelas yo por ejemplo tengo una amiga que habla francés e incluso se dedica a la traducción a uno de los idiomas de los que traduce es el francés así que si se puede aprender francés en lituania y si pueden encontrar personas que hablan francés al igual que hablan alemán y bueno para terminar con este vídeo unas unos cuantos comentarios sobre otros idiomas que resulta que habla la gente o sea que el censo lo mostró según los datos de ese ascenso de hace 10 11 años digamos así digo sería muy interesante saber si algo ha cambiado y pues vamos a ver si puedo encontrar digamos esta información más o sea antes de publicar este vídeo y bueno entonces resulta que hay lituanos que hablan idiomas como más exóticos menos comunes por así decirlo y uno de ellos es el letón que es el idioma oficial de letonia uno de los países vecinos de lituania otro país báltico que está más al norte de lituania y dice según el censo que 11 mil de personas de los lituanos hablan letón lo que es muy curioso aunque a la vez entendible tal vez porque somos vecinos y tal vez más gente que vive justo en el norte del país como en la frontera posiblemente sea la gente que lo hable a más digamos así o la gente que va más seguido a letonia que tiene cosas así como relaciones de trabajo posiblemente también hay gente que habla estonio aunque el número es mucho menor son a 387 personas yo no recuerdo yo creo que si en el 2011 yo también todavía estaba en lituania así que yo a mí me incluyeron en ese censo y yo si hablo estonio ya se me están olvidando las cosas me cuesta trabajo hablarlo pero este pero leerlo me es más fácil digamos así y este necesito práctica cualquier idioma se se olvida aunque yo lo estudié por cuatro años pero bueno sin práctica se olvidan las cosas el inglés también se me olvida incluso hay una chica letona y hay una chica estonia aquí en méxico por si pues les interesa digamos este dato bueno posiblemente haya más pero que yo conozca luego hay 700 hubo 732 lituanos que dijeron hablar japonés lo que también es un idioma bastante raro o exótico existe la embajada de japón en lituania y también yo conozco una lituana que habla japonesia que vivió en japona como 20 años otro idioma exótico menos común es el islandés lo hablan 133 personas el esperanto 604 y el turco 668 personas así que bueno como pueden ver a los lituanos y nos gusta aprender idiomas incluso idiomas menos comunes menos populares porque bueno el inglés es el más popular a tal vez digamos así a por cuestiones de trabajo estudios y viajes digamos así pero pues a los lituanos si nos gusta aprender otros idiomas lamentablemente en el censo o en la información del censo no se menciona el español a cuántas personas dijeron hablarlo pero yo creo que yo podría decir digamos que el español es un idioma relativamente nuevo en el lituania entonces es muy lógico tal vez que la gente apenas lo esté aprendiendo y a lo mejor en el censo del año pasado ya pues y si si alguien si mencionó que lo habla porque se dan en algunas escuelas clases de español porque los niños muestran el interés y buscan maestros que den clases de español también hay muchas escuelas de idiomas que dan clases de español también en la universidad donde yo trabajé por cinco años también daban clases de español es donde yo aprendí o mejoré mi español digamos así donde me tocó dar clases también de español entonces pues a la popularidad digamos que del español está creciendo pero yo creo que igual y sigue o sea sigue siendo un idioma no tan popular como el inglés por así por así decirlo y si o sea si encuentro vuelvo a lo mismo si encuentro alguna información más a más nueva digamos más reciente se la estaré compartiendo debajo de este vídeo y bueno hasta aquí este vídeo sobre los idiomas que es un tema como les dije al principio que me apasiona una de las uno de los temas que me apasiona realmente como pueden ver a los lituanos si nos gusta aprender los idiomas ya sea por necesidad o por cuestiones políticas históricas nos ha tocado aprenderlos porque tenemos vecinos tal vez que hablan otro idioma y pues quisiéramos comunicarnos mejor con ellos por la cuestión que sea como pueden ver a muchos lituanos hablan al menos dos idiomas es decir a nuestra lengua materna que es el lituano y algún otro idioma más incluso en el estudio del que les hablé al principio de este vídeo mostró que en un lituano habla creo que 2.7 o algo así o en lituania se habla 2.7 idiomas entonces bueno si si nos gustan los idiomas obviamente también es la necesidad porque aunque hay gente que si quiere si les interesa aprender el idioma lituano uno de ustedes puede ser una de esas personas digamos así pero finalmente no es un idioma muy conocido muy popular etcétera entonces por esa necesidad pues queremos aprender nosotros otros idiomas para poder nosotros comunicarnos digamos así y sin esperar que otra persona hable nuestra lengua materna pero sí espero que este vídeo les haya gustado que les haya parecido útil de alguna manera déjenme saber qué es lo que les sorprendió tal vez qué es lo que les sorprendió menos qué idiomas hablan ustedes si les apasiona también la cuestión de aprender idiomas todo me lo pueden dejar debajo de este vídeo y nada que si este vídeo les gustó les pareció interesante denle me gusta compártenlo con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano o sobre mi país natal lituania suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho y yo ya dejo de hablar porque ya no puedo mi lengua y ya se quiere trabar más así que se me ha cuidado mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye